Sobre todo creo que River también, nosotros le hicimos mérito para llegar al gol y River llegó en la primera jugada de gol que tuvo, ¿no? Y eso también te da a veces un poco de confianza. Lo mismo nos pasó a nosotros cuando hicimos el gol de penal, ¿no? Inmediatamente después del tercer gol de ellos y a lo mejor nos dio otro tipo de ánimo. A veces en el partido hay momentos clave, a favor y en contra que te deciden un estado de ánimo. ¿Saca? ¿Es un partido? ¿Se quedó sobre la historia? Sí, contente, sí, contente. ¿Qué te parece? Es un partido muy intenso, digo, por cómo se dio hasta el penal de Sánchez, donde estaba la nación que lo tenían perdido, terminan sumando uno más que perder dos. Sí, no, bajo ningún punto de vista estábamos, podemos hablar de perder, punto, como se dio el partido, ¿no? A lo mejor si hubiéramos obtenido mucho más los primeros 15 minutos, podíamos haber jugado otro tipo de partido y ya podíamos hablar de perder, punto. Hoy creo que no, porque los momentos de River buenos, que fueron más o menos 50 minutos dentro del partido, fueron difíciles de poder aguantar. Claudio Chiglioni decía que hoy River quizás lo superó en esos 50 minutos, que vos decís, más que todos los rivales en las cinco fechas anteriores. Bueno, esto pasa con los equipos que tienen jugadores de jerarquía, ¿no? Uno se expone a esto, el tema es qué podemos hacer para resolverlo, qué podemos hacer para superar las contrariedades, qué podemos hacer para imponernos nuevamente con equipos que nos están superando. Fue una buena prueba de carácter para nosotros y salió bien. No habían ido perdiendo nunca el verbo del campeonato. No, y también nunca de los partidos que íbamos ganando nos pudieron empatar hoy. No solamente que nos empataron, sino que nos sacaron dos goles de distancia. Tremenda racha de lesionados, todos los partidos se te caen y de los cambios por lo general uno o dos son obligados y la relación se acondiciona en la estrategia del partido. Bueno, lo que tenemos ahora es una variable de posibilidad en el banco que te permite siempre salir bien parado. Es decir, nosotros no tuvimos que improvisar absolutamente nada. Tuvimos dos jugadores lesionados y lo acomodamos bien. No hubo nada ilógico dentro de los reemplazantes en cuanto al lugar donde les tocó jugar. Pero bueno, no es bueno. Nos pasó, lo dije hace dos o tres fechas, nos pasó muy rápido lo de Marci contra Lanús y bueno, y el torneo pasado nos ha sido lo mismo. Ojalá que se puedan ir recuperando y sobre todo que la recuperación se dé con resultados buenos que a veces los resultados negativos hacen que uno tome decisiones equivocadas en cuanto al regreso de los jugadores lesionados. ¿Alvarez Lindito tiene quizás un plus, un valor que va un poco más allá? Sí, yo creo que siempre es bueno no perder, ¿no? Nosotros jugar de visita, venir a esta cancha para nosotros no perder. Bueno, ahora lo que a mí me deja mucho más satisfecho es la forma. Si nosotros no vinimos a jugar un partido para empatarlo, vinimos a jugar un partido para ganarlo y en momentos fuimos superiores y en otros momentos...